Él es mi entorno de un rey, destino y majestad, la tierra y la iglesia, la tierra y la iglesia. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Hoy celebramos el día de la abogación, rezar por todos los chicos y chicas que se están cuestionando su abogación. ¡Un abrazo!